Napoleón regresó de Egipto, fue para aprovechar el caos que había en el gobierno de París, llegó a conspirar. El 9 de noviembre de 1799, la Asamblea Nacional de Francia disolvió el directorio. Ese hecho marcó el comienzo del golpe de estado del 18 de brumario, según el calendario revolucionario francés. Toda esta revuelta fue liderada por Napoleón Bonaparte y la canalizó para tomarse el poder, estableciendo primero un consulado provisional que se formó al día siguiente del golpe y se encargó del poder ejecutivo del gobierno de Francia. Aprovecho para pedirte que te suscribas a nuestro canal, eso nos ayuda full, como no te imaginas, para seguir haciendo todos estos contenidos. El consulado estaba compuesto por Napoleón, por el abate Sieyés, que era un personaje, pero muy interesante, que perteneció al clero. Es más, era más un político que un religioso. Y por Roger Ducó, que había sido miembro del directorio y se unió al complot de Napoleón. De inmediato, ¿saben qué hizo Napoleón? Anuló a sus dos socios en el golpe y se convirtió en la figura principal, actuando como si hubiera nada más un solo consul. Pues obviamente él, al mes siguiente, se aprobó la nueva constitución. Napoleón la tenía en la cabeza desde hacía rato. Y vino y se inventó, o perdón, se creó un gobierno consular, disminuyendo el poder del legislativo y fortaleciendo ostensiblemente el ejecutivo. Pero eso no fue todo. Bajo la nueva constitución, Napoleón fue nombrado primer consul, con poderes muy por encima de los otros dos consules. Esto marcó el inicio de un fuerte dominio autocrático, aunque siempre se cuidó de mantener la apariencia de que Francia seguía siendo una democracia. O sea, que en un mes, en un solo mes, liquidó por completo los ideales de la revolución francesa. Y el gobierno pasó a manos de una sola persona. Napoleón Bonaparte, quien con tan solo 30 años se convirtió en el hombre más poderoso de Francia. Es un claro ejemplo de cómo la guerra llevó a un hombre a la cúspide del poder. Pero ahora tenía que consolidarlo, por lo que puso en marcha un plan. Ese plan era una combinación de reformas, que era manipulación política, carisma personal, pues todo lo que sucede en estas oportunidades. Como todo gobernante, hizo una gran reforma del Estado. Estableció nuevas instituciones que centralizaban todo el poder del país para que dependiera exclusivamente de él. Creó un sistema de prefectos que era quienes administraban cada una de las regiones de Francia, pero en nombre del gobierno central, o sea, de él mismo, de Napoleón Bonaparte. También puso en práctica importantes reformas económicas, creando políticas para estabilizar la economía, como la creación de un banco central que no existía y que al tener el monopolio de la emisión del papel moneda, contribuyó a mejorar la situación financiera del país, creó una gran prosperidad y por ello se ganó el apoyo de la burguesía y de la clase media. Su consolidación como gobernante incluyó también reformas legales. La más importante de todas fue la aprobación del Código Civil, llamado Código de Napoleón, que consagró principios fundamentales como la igualdad ante la ley, así como la protección de la propiedad privada. Fue tan bueno este código que aún rige hoy en la mayoría de las democracias del mundo occidental. Mandó a reescribir muchas de las normas más importantes, todas en un lenguaje que fuera comprensible para la mayoría de las personas. Claro que todo estuvo acompañado de una propaganda que controlaba él mismo, mediante la que proyectaba la imagen de ser el salvador de Francia. Así como una férrea censura, controlaba toda la prensa para anular cualquier oposición a su régimo. Al hombre le encantaba el unanimismo. Cada vez que se le otorgaba un nuevo poder a Napoleón, él decía que eso tenía que estar sometido al escrutinio popular. Y mandó a hacer una serie de plebiscitos y de referendos para legitimar tanto su autoridad, así como las decisiones más complejas. Y todos arrojaron un apoyo público abrumador de casi el 100% de todos los votantes. Aunque siempre se cuidaba de que los votos fueran cuidadosamente controlados y manipulados. Parte de su consolidación era seguir haciendo la guerra, que lo había llevado al poder y a través de varias otras victorias militares, así como de tratados diplomáticos para los que se sirvió del viejo zorro de tal Eirán, a quien ratificó en la cancillería porque era un astuto, era un come que haya, un hábil diplomático que dicho sea de paso, supo bailar en todas las pistas que se le presentaron. Napoleón le impartió órdenes muy precisas. Como él era de origen noble, se servía de él para que el resto de las monarquías europeas dejaran de temer a Francia, que no vieran al país como una fuente de revoluciones, sino como un país estable en el que se podía confiar. O sea que se aprovechó del desorden que generó la revolución para ascender. Pero cuando llegó a la cúspide, acabó con todo lo que lo había ayudado a llegar. Demasiado habilidoso para ser tan joven. Yo creo que ese muchacho como que nació sabido. Por eso Napoleón expandió el territorio francés y fortaleció la posición de Francia en Europa. Y terminó hecho un superman dentro de su propio país. La más interesante de todas las reformas de Napoleón fue la educativa. Creó la Universidad de Francia, la Escuela Politécnica y el Liceo. Sobre la educación mantenía un control tan detallado que hizo que se escribieran manuales que le permitían al propio Napoleón saber qué se dictaba en cada aula de clase, cada día, a cada hora y a cada uno de sus alumnos. También creó un sistema de méritos, tanto en la administración pública como en el ejército, lo que le garantizó una lealtad a toda prueba de todas sus tropas. En 1801 firmó un concordato con la Iglesia Católica, mediante el que restableció la relación con la Iglesia de Roma que había finalizado con la Revolución. Pero mantuvo un completo control del Estado sobre la Iglesia. Él no era religioso, es más, para él la religión era un instrumento de dominación. Pero con esa decisión se echó en el bolsillo a todos los católicos de Francia, que eran la abrumadora mayoría de los ciudadanos. Como se daba tanto bombo, terminó siendo elogiado por algunos de sus contemporáneos más notables, como por ejemplo Goethe, como Beethoven, que hasta le dedicó su tercera sinfonía. Pero cuando se autoproclamó emperador, enseguida le cambió el nombre y le puso heroica, porque sentía que Napoleón había traicionado a los ideales republicanos. Thomas Jefferson, Hegel y varios otros, aunque todos mantenían sentimientos encontrados entre la admiración al genio y el rechazo al autócrata. Pero Francia seguía en guerra contra Austria y Gran Bretaña. Él sabía que así como había llegado al poder ganando guerras, tenía que seguirlas ganando para mantenerse. Fue así como cruzó el paso del Gran San Bernardo con un ejército de 40.000 hombres, en una campaña militar para sorprender a las fuerzas austríacas que estaban apostadas en Italia en mayo de 1800. Paso del Gran San Bernardo es un cruce de montaña en medio de los Alpes que conecta a Italia con Suiza, ubicado a unos 2.500 metros de altura. Es un sitio de nieves perpetuas. Este cruce se considera como una de las mayores hazañas de Napoleón, equivalente al paso de los Andes de San Martín, al paso de los Alpes de Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica y casi al nivel de la más grande de todas las hazañas militares, como fue el paso por el páramo de Pisba del ejército libertador al mando de Simón Bolívar. Pero con la diferencia de que Napoleón ya era un jefe de Estado, sus hombres iban bien abrigados y mejor pertrechados. Tal era el cuidado que tenía Napoleón sobre su imagen, que hay una pintura famosa, tal vez la más famosa e imponente de todas, que están viendo ustedes ahora en pantalla, en la que aparece cruzando los Alpes en un majestuoso caballo, pues para que sepan ustedes que ese cruce lo hizo, pero al lomo de mula, así como lo oyen, al lomo de mula. Pero, ¿ustedes creen que el tamaño del ego y la vanidad de este hombre daba para permitir que lo pintaran encima de una humilde mula? El ejército Napoleónico duró una semana cruzando los Alpes. Se dice que fue un tiempo récord. Tengamos en cuenta que eran 40.000 hombres con todos sus pertrechos. Y 25 días después, el 14 de junio, se enfrentó a los austríacos en Marengo, ubicado a unos 80 kilómetros de Milán. Inicialmente, Napoleón contó con el factor sorpresa en la batalla de Marengo, pero la posición de los austríacos era mejor. Y cuando la cosa se le iba poniendo difícil, llegaron los refuerzos al mando del general Louis de Sé, lo que permitió una victoria aplastante de los franceses sobre los austríacos. Francia tuvo 6.000 bajas, mientras que los austríacos tuvieron 12.000. Pero, ¿vea usted qué tanto eran 18.000 muertos y heridos comparados con la gloria de Napoleón? Ajá, así son la mayoría de los grandes. Pues bien, recuperó el dominio sobre Italia, pero fue la propaganda napoleónica la que convirtió a esta batalla de Marengo en un hito en la historia de Francia. Al año siguiente, Francia y Austria firmaron un tratado de paz. En ese momento, solamente faltaba firmar la paz con el Reino Unido. Por lo que, aprovechando la coyuntura que ahora Francia estaba bajo el dominio de un solo hombre, que además ese hombre quería firmar la paz con Gran Bretaña, sumado al hecho de que tanto Francia como el Reino Unido estaban tanto social como económicamente desgastadas por tantos años de guerra. Y además, ambos pueblos estaban hasta la coronilla de seguir sacrificando la vida de sus jóvenes más vigorosos. El pueblo también estaba cansado de esa economía de escasez que es propia de la guerra. El hecho además de que los triunfos militares de Napoleón en Marengo y en el norte de Italia habían fortalecido su posición en Europa y a que el momento coincidía con que los ingleses estaban preocupados por mantener sus colonias y sus rutas comerciales, pues había comenzado la crisis allá después de haber perdido la más rentable de todas sus colonias por la independencia de los Estados Unidos. A lo que además hay que agregar unas agresivas gestiones diplomáticas por parte de ambas potencias, pues terminaron firmando la paz de Amiens. Así se conoce el tratado de paz firmado en la ciudad de Amiens, Francia, el 25 de marzo de 1802 entre Francia y el Reino Unido. Fue la primera vez después de 10 años de intensa guerra que había paz en Europa. La firma de ese tratado de paz brindó a Napoleón la fuerza suficiente para presentar, obviamente por interpuesta persona, otra reforma constitucional en la que fue nombrado, nada menos que cónsul vitalicio, aprobada cinco meses después de la firma de la paz de Amiens, en agosto de 1802. Obviamente, como era una decisión tan, pero tan importante, la sometió a un referéndum, donde obtuvo, adivinan cuánto, casi la totalidad de los votos. Es que ni disimulaba. Con esos chocorazos, el hombre quería todos los votos. Pues en ese momento, a sus tan solo 33 años, Napoleón se convirtió en cónsul vitalicio de Francia. En la práctica, era un dictador. ¿Y el cuento de la Revolución Francesa dónde quedó? A ese hombre se le olvidó todo. Es que el poder es como una droga. Entre más se tiene, más se quiere. Y más, y más, y más, y mucho más. Lo quieren todo. Pero como los franceses se sentían tan tranquilos con él, imagínense, hasta había firmado la paz con sus dos principales enemigos. Había acabado con la guerra. Estaban disfrutando de la paz. Ese sí que sabía hacer elecciones y aplicaba a la perfección aquello de que el que escruta gana. Lo malo fue que los dos pueblos, el francés y el inglés, aún no terminaban de celebrar la paz cuando, ¡paz!, la guerra se reanudó al año siguiente. Principalmente, ¿adivinen por qué? Por el afán expansionista de Napoleón en Europa. Por lo que un tratado tan importante quedó siendo como una simple tregua dentro de las guerras napoleónicas. Previendo que su afán de nuevas conquistas no había cesado, Napoleón vendió el estado de Luisiana a los Estados Unidos en 1803. Con lo que, según él, primero se quitó de encima un territorio que supuestamente era muy difícil de administrar por la distancia. Y segundo, recaudó 15 millones de dólares para poder seguir haciendo la guerra. Pienso que en esa negociación, al Corso, le fallaron las entendederas. Porque en ese momento, Luisiana era casi del tamaño de lo que hoy es México. Casi el doble de Colombia y cuatro veces el actual territorio de Francia. Yo no creo que ese negocio haya sido tan bueno. Imagínense ustedes que con esa compra, los Estados Unidos duplicó su territorio. Se extendió desde el río Mississippi hasta las montañas rocosas. Y desde el Golfo de México hasta Canadá. Esa compra hecha en 1803 equivale hoy día, hoy, a la cuarta parte de la superficie completa de los Estados Unidos. Ah, y sobra decir que ese fue el logro más importante de la presidencia de Thomas Jefferson. Díganme ustedes, ¿qué tenía que ir a buscar Napoleón en el resto de Europa y en Rusia, especialmente en Rusia, teniendo semejante colonia en América? Bueno, amigos, hasta aquí la historia sobre cómo Napoleón ascendió al poder. Pero espérense porque todavía no ha llegado a la cúspide. Ya casi. Le falta un pasito. Queremos conocer tu opinión sobre este video y sobre la forma como Napoleón se tomó el poder en Francia, abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre el inicio de la carrera de Napoleón y otro sobre su campaña militar en Italia. Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!